La vocera y vicepresidenta de Nicaragua dijo que en esta semana el Ministerio de Salud estará recibiendo nuevas dosis de vacunas Sputnik V para continuar desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 en el país. Buenas noticias, esta semana recibimos nuevas dosis de la vacuna Sputnik V que vamos a estar compartiendo el acto de recibimiento que van a participar nuestras autoridades de salud y el embajador de la Federación de Rusia, el compañero Alexander Labriano. Vamos a compartirlo a través de nuestros medios. Aquí estamos ya con esta buena noticia. Esta semana recibimos Dios mediante segunda dosis de la vacuna Sputnik V del componente 2. Estamos agradecidos a Dios porque así continuamos, así continuamos con la protección que significan estas vacunas y que es, la vacunación es voluntaria. Concluimos la vacunación contra la influenza 100%, 175.000 dosis aplicándose a personas y familias de todas las edades que requieren ser vacunados contra la influenza para protegerse de distintas dolencias además. Al mismo tiempo, la vocera dijo que ya estaba listo el calendario para desarrollarse este martes con la aplicación de la segunda dosis de las vacunas en el municipio de Mateare. Estamos en Tipitapa vacunando y mañana vamos a estar en Mateare y vamos adelante, vamos a estar esta semana en Muymuy, San Ramón, San Dionisio, Ciudad Sandino y vamos a estar informando también Esquipula, Terrabona, Ciudadarío, San Isidro, Cebaco, Matagalpa. Ahí vamos a estar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.